¡Oficial presente! Gracias, comandante Mason. Echen un vistazo a esta joya. El consejero Tian Shao, líder del ejército chino y jefe de las Fuerzas Armadas de la coalición del SDC. El cabrón juega sucio incluso con el gobierno chino. Tienen tanto control sobre él como nosotros. Él va a lo suyo. El consejero Shao tiene pillados por las pelotas a los rusos, comandante. Si Rusia cede y se une al SDC, será la mayor fuerza militar del planeta, que es justo lo que quiere Menéndez. Enfrentar a las superpotencias para que se destruyan entre ellas. Irán y la India están amenazados. El SDC va a realizar su jugada. Es hora de que el J-Shock intervenga. Su ataque inicial nos pilló desprevenidos y dañó nuestras defensas primarias. Pudimos contenerlos, pero nuestro regimiento quedó diezmado. No soportaremos otro ataque. ¿Fue el SDC, comandante? Atacaron con varios drones. La base Spectre es clave para asegurar la frontera norte de la India. La única opción rápida es entrar con equipo Salo. El objetivo principal del enemigo será atacar los generadores y los enlaces vía satélite para destruir la red defensiva. Si esta cae, nada les impedirá acceder a la sala de control principal. Si eso sucede, la base Spectre caerá y se abrirá la veda en la India. Cuando todos los elementos estén en tierra, fije en un perímetro defensivo. Transportes enemigos a un minuto. Unidades en tierra, fije en un perímetro. Hay que proteger el satélite de comunicaciones para asegurar el despliegue de refuerzos. Si ambos caen, el enemigo conseguirá acceder al ordenador central. Confirmado. Clow a punto de destino. Unidades Clow rumbo a la posición. ¡Vamos al punto de destino marcado! ¡Vamos al punto de destino marcado! ¡Nos vemos! ¡Vamos al punto de destino marcado! ¡Vamos al punto de destino! ¡Vamos al punto de destino! ¡Vamos al punto dedel! ¡Amenaza eliminada! ¡A torre de refrigeración atacada! ¡Transformador de energía comprometido! ¡Están disparando a la antena! ¡A torre de refrigeración comprometida! ¡Coordinen la defensa! ¡A conservado! ¡Flow enemigo abatido! ¡A torre de refrigeración dañada! ¡Procedan a repeler el ataque enemigo! ¡Amenaza eliminada! ¡A torre de refrigeración comprometida! ¡Coordinen la defensa! ¡Ata este enemigo eliminado! ¡Atenez aquí! ¡Escary 7! ¡Atenez aquí! ¡Atenez aquí! ¡Oh ne DAG! ¡Atenez aquí! ¡Atenez aquí! ¡Atenez! ¡Atenez aquí! ¡Torre de refrigeración atacada! ¡Asegúrenla! ¡Apuntando a los quads enemigos! ¡Puedo hostil neutralizado! ¡Están disparando a la antena! ¡Apuntando a los quads! ¡Torre de refrigeración comprometida! ¡Cortinen la defensa! ¡Quad enemigo destruido! ¡Están atacando la torre de refrigeración! ¡Quad enemigo destruido! ¡Cámara de crow en línea! ¡Están atacando la antena! ¡ASD enemigo baja confirmada! ¡Atacando a la infantería enemiga! ¡Tenemos heridos! ¡Solicito evacuación inmediata! ¡El enemigo pretende destruir la antena! ¡Debemos repeler el ataque contra el transformador! ¡Torre de refrigeración atacada! ¡Torre de refrigeración comprometida! ¡Coordinen la defensa! ¡Muerto! ¡Seguro! ¡Muerto! ¡Seguro! ¡ASD enemigo abatido! ¡Apuntando a la infantería de navegados! 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 ¿Estás eliminado? ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡ASD, enemigo eliminado! ¡Clough hacia el punto de destino! ¡Clough rumbo a la posición indicada! ¡Apuntando a los cuads enemigos! ¡El enemigo está atacando la antena! ¡Muerto, seguro! ¡Cuado, still neutralizado! ¡Está caído! ¡Apuntando a los cuads enemigos! ¡Apuntando a los cuads enemigos! ¡Uno menos! ¡Cuadro enemigo destruido! ¡Apuntando a la infantería enemiga! ¡Un compañero se está desangrando! ¡Muerto, seguro! ¡El enemigo va por el transformador! ¡Apuntando a los cuads enemigos! 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 Uno menos Disparen a los ASD enemigos Están atacando la torre de refrigeración Están atacando la antena Un compañero se está desangrando Refuerzos desplegados Águilas en tierra Atacando a la infantería enemiga Disparando a los ASD enemigos Estamos sufriendo bajas ASD enemigo abatido Transformador de energía atacado Acultando a la infantería enemiga Uno menos Vamos a neutralizar a la infantería Águila abatida El enemigo está atacando la antena Muertos, seguros Águila abatida Dropas frescas disponibles Tenemos heridos Solicito evacuación inmediata El enemigo pretende destruir la antena Torre de refrigeración comprometida Coordinen la defensa Torre de refrigeración atacada Muertos, seguro Estamos sufriendo bajas Infantería, robo al marcador La antena está bañada Torre de refrigeración atacada ¡Asegúrenla! Transformador de energía comprometido Están disparando a la antena Watt hostil neutralizado Row hostil eliminado Atacando a los Watt enemigos Están atacando la torre de refrigeración Están atacando la torre de refrigeración El enemigo pretende destruir la antena Apuntando a la infantería enemiga A la penaza eliminada Atacando a la infantería enemiga A la infantería enemiga A la infantería enemiga ¡Invenen! Apuntando a infantería enemiga, atacando a la infantería enemiga. Torre de refrigeración comprometida, coordinen la defensa. Torre de refrigeración dañada, procedan a repeler el ataque enemigo. Torre de refrigeración atacada, procedan a defenderla. Torre de refrigeración comprometida, coordinen la defensa. Están atacando la torre de refrigeración. Están atacando la antena. ¡Suscríbete! ¡Corre de refrigeración comprometida! ¡Coordinen la defensa! ¡Atacando a los ASD enemigos! ¡Torre de refrigeración atacada! ¡Asegúrenla! ¡Ha caído! ¡ASD enemigo reventado! ¡Un compañero se está desangrando! ¡Torre de refrigeración atacada! ¡Asegúrenla! ¡Torre de refrigeración dañada! ¡Procedan a repeler el ataque enemigo! ¡Muerto o seguro! ¡Torre de refrigeración atacada! ¡Asegúrenla! ¡Refuerzos desplegados! ¡Águilas en tierra! ¡Atacando a la infantería enemiga! ¡Debemos repeler el ataque contra el transformador! ¡Aquil a la batida! ¡Arma lanzada! ¡Aquil a la batida! ¡Gracias!